También, como todos los años, en estas fechas se aprueba el 37º Plan de Seguros Agrarios Combinados. El objetivo primordial del plan es mantener estables los niveles de contratación de seguros en cuanto a producción, superficie y número de animales asegurados, con el fin de que el sector agrario español realice una adecuada gestión de sus riesgos. Este sistema ha intentado subvencionar el coste de las pólizas de seguro agrario hasta los 211 millones de euros, frente a los 199 millones de planes anteriores, es decir, que se ha incrementado el plan en un 6,1 %. Este sistema es una buena herramienta para la gestión de los riesgos en la actividad agraria y se ha convertido en un referente internacional. De hecho, en España, gracias al seguro agrario, agricultores y ganaderos reciben la compensación por las pérdidas causadas en una media de 45 días tras la producción del siniestro. El apoyo del Gobierno al seguro agrario ha sido constante durante toda la legislatura, con dotaciones presupuestarias que han permitido subvencionar las pólizas entre un 30 y un 65 %, que es el límite máximo permitido por la Unión Europea. Muchísimas gracias.